Estaba la pájara pinta, a la sombra del verde limón Con el pico picaba la rama, con las hadas se coge la florecita ¡Ay! ¿Me adivina quién soy, gordito? ¡Aquí está fuerte, cabrón! ¡Tropeló tu vela! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Voy a matar a mi esposo! ¡Sí, espero! Salió el sol en la ciudad Y hay una misión que es poder... Compañía Crusty Alguien puso el interruptor en malo Te quiero, Mero ¡Ven acá!